La alegría que me has traído Y mirar el tercer hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudieras te pedir de que ya Por favor no crezcas más ¡Fuerte los aplausos! ¡Ese ánimo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudieras te pedir de que ya Por favor no crezcas más ¡Fuerte los aplausos! 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 Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Gracias. ¡Cuáles son los aplausos! ¡Ese ánimo! Por favor, no crezcas más. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Está en la cámara, no le ha visto, por favor! Gracias, gracias. ¡Estamos grabando! ¡Fuertes los aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!